Música Padre, ¿por qué no nos cuentas una historia? ¿Una historia? ¿Quieren que les cuente algo? Sí, por eso puede ser Les voy a contar la historia del granito de mostaza ¿La conocen? No El granito de mostaza es la semilla más pequeña que existe Un hombre, así como ustedes, va, la toma y la siembra Al sembrarla, crece más grande que todas las otras hortalizas que tiene ¿Saben cómo crece? Crece como un árbol Un árbol gigante A ese árbol le crecen ramas Y las aves, todas las aves, se posan sobre él Jesús, entonces, ¿todos nosotros seríamos ese árbol? Sí, hermana ¿Entonces las aves son el milagro y las bendiciones que vamos a recibir? ¡Exacto, hermano! ¿Qué decís tú, hermano? ¿Acentas? ¿Ahora tenemos que juntar? Recuerden que vamos a la casa de nuestra hermana ¿Sí? ¿Hermana? Vamos a ir a la casa de nuestra hermana Donde todos Muy bendecida Ahora, recuerden que vamos a viajar Al hombre de Toda Dime por quién va A un hombre que no me muere ¡Cristo! Si no dices creer Lo que dice de ti Ya crees de verdad En tu divinidad Todas tus ideas De nada servirán Por algo solo importa Tu personalidad Por eso cuento, hermano ¡Qué bueno! ¡Vamos! Vamos, vamos Tenemos que seguir planeando Todo lo que tenemos que hacer Te pido que me escuches a mí No lo olvides Yo he dicho por No pensé que creerías Quieras de nuevo El Mesías El Mesías El Mesías El Mesías El Mesías ¿Qué cosa? ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Eh, hermana! ¡Eh, hermana! ¿Ah? ¡Eh! ¡Eh, hermana! ¡Eh! ¡Eh, hermana! ¡Eh, hermana! ¡Eh, hermana! ¡Para una gratisión! ¡Fמים, hermana! ¡Adiós, hermana! ¡No, no, no! ¡Ay, hermana! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, sar형a! que me vemos, oye Cristo yo te quiero avertir, que te encuentres que me ven, Cristo, Cristo, no me quieres escuchar, no me quieres escuchar, no me quieres escuchar. No me quieres escuchar, no me quieres escuchar. Todavía no está todo listo, necesitamos avanzar hermanos, claro que les voy a contar. Cuéntanos, dinos lo que vamos a hacer, cuéntanos, dinos lo que vamos a hacer, cuéntanos, dinos lo que vamos a hacer, Cuéntanos, dinos, lo que va a pasar. Cuéntanos, dinos, lo que va a pasar. Cuéntanos, dinos, lo que va a pasar. ¿Por qué queréis saber olvidaros del futuro? No penséis en más allá. Ve de mí sólo el presente. El mañana ya vendrá. Cuéntanos, dinos, lo que va a pasar. Cuéntanos, dinos, lo que va a pasar. Podría contarles todo. Cuéntanos, dinos, lo que va a pasar. Déjame que limpie tu frente, ven. Déjame que limpie tu frente, ven. Déjame que limpie tu frente, déjame que limpie tu frente, déjame que limpie tu frente, déjame que limpie tu frente. Esto sí me hace bien mientras sólo os importa. Como jugando allá o aquí Ella en cambio me comporta Y yo no se lo pedí Me parece realmente extraño Que un hombre así Quiera perder su tiempo en esa mujer Comprendo que te pueda divertir Pero si alguien me lo que hace a ti ¿Quién ibas a decir? No es que me importe su profesión ¿De qué profesión? ¿De qué tiene que ver con lo que dices que hay que hacer? Tienes que ser más consecuente Ella puede dar razón para nuestra detención ¿Quién eres tú para criticarla? ¿Quién eres tú para despreciarla? Déjala, déjala en paz Déjala, conmigo estás Si no has pecado Arroja tu piedra Si tienes culpa Déjala en paz Triste es que mis amigos No comprendan cómo soy A ninguno de vosotros ¿Os importa dónde voy? ¿Por qué dices eso? ¿Hemos terminado en paz Todo este tiempo Llevamos días Diciendo las palabras Todos venimos aquí Alguien que nos ha dejado Alguien que nos ha dejado ¡A ninguno de vosotros! Basta ya de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Velaré tu sueño Calmaré tu piedra Con un cuento te ungiré Verás que nada va a pasar Todo estar en paz Porque el nardo apagará tu ser Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Pasar todo estar en paz Mujer, tu perfume Es un gasto inútil Para un inútil placer Hubiera servido Para muchos pobres Que no tienen que comer Hay gente con hambre Hay gente con sed No importa más Que es su frente Ni sus sucios pies Basta ya de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti Seguirá Duerme bien, duerme bien Con el sueño podrás olvidar Pasar todo estar en paz No intentes decirme Que tenemos medios Para los pobres salvar Siempre habrá pobreza Y habrá pobreza No dejarán de luchar De ti aún me tenéis De ti aún me tenéis De ti aún me veis Cuando me vaya Solo si perdido No dejará todo estar en paz Velar tu sueño Calmar tu piedra Con un vuelto te ungiré Verás que nada va a pasar Todo estar en paz Porque el nardo apagará tu ser, y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Bastalla de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, yo ya estaré en paz Esta noche debes descansar, no sermigo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Yo no sé cómo amanecer, ni qué hacer, cómo hablarle Yo cambié, sí, yo cambié En los días que pasé conmigo En mí brotó una luz No, no sé cómo verle No sé qué más ofrecerle un hombre Solo uno más Tal vez su amistad deba rechazar Hablar más de amor Mi pasión gritar Nunca pensé llegar a sentir Tanto amor En mí A tu amor A mí Y cuando dice que me amas No sé qué decirle Miedo va Miedo me da de su perfección, de su corazón que sabe perdonar. Nunca pensé llegar a sentir tanto amor en mí. Y así, cuando dice que me ama, yo no sé qué decirle. Miedo da, miedo me da. Es un perfección, de su corazón que sabe perdonar. Sin preguntar, miedo me da. Miedo me da. Todos los problemas se sumergen en el vino al tiempo de cenar. No me molestéis, veo las respuestas esta noche, nada malo va a pasar. Siempre desee ser un apóstol y contar al mundo mi verdad. Escribirla en los evangelios para así pasar a la posteridad. El fin es aún más cruel viviendo de un amigo. Toma, bebé, este vino es mi sangre. Toma, bebé, este pan es mi cuerpo. Toma, bebé. . Pide mi cuerpo con él, y me recordaréis cuando yo no esté. Debo de estar loco si sigo creyendo que me vais a recordar, veo en vuestras caras que no seré nada cuando me veáis marchar, sé que uno me niega y otro me traiciona. Me negará Pedro antes de tres horas, negará tres veces, pasa de negar, uno de vosotros, de mis escogidos, me ha de traicionar. Basta de lamentos, tú sabes bien quién es, de hacer lo que debes, quieres que lo haga, te están esperando, sabes mis motivos, no me importa el por qué, yo te admiraba y ahora te desprecio. Tu mientes, tú jodas, quieres que lo haga, Cristo si me arrepiento, que hay de tu martirio, no morirías. Vete a hacer lo que has de hacer, no más palabras, no quiero saber, vete. Vete a hacer lo que has de hacer, no me molestéis, veo las respuestas de esta noche, nada malo va a pasar. Vete a hacer lo que has de hacer, no me molestéis, no me molestéis, no me molestéis, no me molestéis, no me molestéis. Jesús, míralos bien, que has hecho de nosotros, de nuestros ideales, que ya han muerto por ti. Y aún en el final, dejas que uno te entregue, igual que un criminal, como un ángel desvalido, como un héroe perdido, como un héroe perdido. Como un ángel, 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 como un animal herido, como un ángel desespero, como un ángel desespero, como un ángel desespero, como un ángel desespero. Y cuanto más te miro, menos puedo entender, porque has dicho no a lo que supiste emprender. Hubieras podido realizar nuestros sueños. ¡Oh, no, no, no! ¡Qué surdas! ¡Judas! Todos los problemas se sumergir en el vino al tiempo de cenar. No me molestéis, veo las respuestas, que esta noche nada malo va a pasar. Siempre desee ser un apóstol y contar al mundo mi verdad. Escribirla en los evangelios para así pasar a la posteridad. Y nadie esperará por mí. Pedro, Juan, Santiago, ninguno me acompañará. Pedro, Juan, Santiago. Pedro, Juan, Santiago. Os Ciencias del Oficina del Tenimiento del Alicante. Ya no deseo su amargura, ahora que el amor y yo he cambiado ilusión, yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años. Me parece que son cuentas, ¿qué más puede un hombre hacer si he de morir? Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí, deja que me odien, que me clave en eso. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor, si he de morir. Dime si es por qué de ser mejor con lo que fui, dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué de morir? ¿Por qué? Dime, ¿por qué quieres que me clave en su luz? Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Vi que no es inútil tu deseo y moriré Te enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué Yo moriré, pero mírame, voy a morir Voy a morir ¡Gracias! 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 Por fugaces tu venas Yo no lo sabía Que nunca se mata Eras el Mesías, eras ya Quiero preguntarlo Quiero preguntarlo Quiero preguntarlo Solo quiero saberlo Quiero preguntarlo Quiero preguntarlo Quiero preguntarlo Solo quiero saberlo Jesucristo Jesucristo ¿De qué ha servido Tu sacrificio? Jesucristo Jesucristo ¿De qué ha servido Tu sacrificio? Jesucristo Superstar Dinos que eres Al que hay que amar Jesucristo Superstar Dinos que eres Al que hay que amar Jesucristo Superstar creen que has servido tu sacrificio, Jesucristo, Jesucristo, creen que has servido tu sacrificio, Jesucristo, superestad, dinos que eres al que hay que amar, Jesucristo, superestad, dinos que eres al que hay que amar, Jesucristo, superestad, dinos que eres al que hay que amar. ¡Gracias!